Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Pasemos a la nota. Cuéntenos, señor Iram, ¿qué está pasando? Pues, en realidad son tres cosas de las que vamos a hablar en este último bloque. La primera es acerca de que en alguno de los blogs o de los foros underground que existen en internet, pues estaba vendiendo información, bueno, estaban vendiendo acceso a una de las páginas de... El usuario dice que vendía un acceso a un sitio web gov.mx. Es decir, aquí no quiere decir que esta persona pues tenga acceso al sitio completo, al dominio principal que es gov.mx, sino simplemente está diciendo que vende el acceso a uno de ellos. Entiendo que puede ser algún subdominio. Entonces, pues aquí es muy importante que podamos tener en cuenta. Aquí les estoy compartiendo la imagen. Y este es un screenshot de lo del post que hizo esta persona. El post fue, me parece que el 7 de enero a las 2.57 pm. Él estaba solicitando aproximadamente 50 dólares. Los estaba solicitando en bitcoins, pero el 11 de enero él dice... 50 dólares, ¿o te decían? 50 dólares por un acceso. Exactamente. No sabemos qué tipo de acceso, no sabemos a qué nivel, si tal vez es solamente al Rupal, que la mayoría utiliza Rupal o WordPress, o directamente al servidor web, ¿no? ¿Y por qué creemos, por qué creo que es un dominio, que es un subdominio y no el dominio de gov.mx? Porque, pues al final de cuentas, si esta persona coloca cuál es, pues eso también puede advertir a las personas o a los administradores para que empiecen a hacer una revisión. Entonces, como pueden ver, pues del 7 al 11 de enero, esta persona por 50 dólares vendió ese acceso. Esa es la primera. La segunda, vamos a hablar acerca de... Bueno, la segunda trata acerca de la información que se robaron. Bueno, que un criminal colocó en internet de registros de alumnos y docentes de la Universidad del Valle de México, es decir, la OVM. Esta persona colocó en internet, en uno de los foros también, una base de datos con 160 mil registros de docentes y alumnos de la Universidad del Valle de México. Los registros de los alumnos contienen información como número de cuenta, nombre completo, teléfono, correo electrónico, cuatrimestre, carrera, materia, calificación y promedio final. Ustedes aquí pueden ver las tablas. La primera o la primera sección es la de número de cuenta, que es el número de cuenta del alumno, su nombre completo. Aquí, pues borré la información del nombre completo, su teléfono, su correo electrónico y, bueno, información académica, ¿no? Y en la parte de abajo también se ve los campos de la tabla de docentes. ¿Cuáles son esos campos o cuál es la información que se puede ver o que tiene esta persona de los docentes? Bueno, pues tiene el número del docente, el nombre completo, su teléfono, su correo electrónico, su profesión, su grado, la materia que imparte y el cuatrimestre, tal vez, al que está asignado, ¿no? ¿Y de dónde creen que sacaron esta información? Bueno, pues esta información el atacante la sacó de una de las páginas de la OVM, que es un subdominio de la OVM y, por lo que entiendo, es una aplicación que ellos utilizan. Bueno, lo único que tuvo que hacer es encontrar esta información, tal vez, a través de Google, ya que logró ingresar a esta sección de la aplicación de la OVM, pues lo descargó. Son varios archivos. Lo que él hizo fue compilar o descargar estos archivos principalmente, estos que dicen vm-19, 18, 17 y 16.sql. Son bases de datos y las reunió en un solo archivo y lo colocó. Eso fue lo que colocó en Internet, ¿no? Este screenshot lo colocó como una prueba de que de ahí había obtenido esa información. Una vez ya que lo descargó, pues lo colocó en Internet. Cuando yo revisé toda esa información, bueno, pues los archivos fueron editados el 5 de enero. El atacante descargó las bases de datos y las colocó en un archivo, ya que la URL ahorita ya no se encuentra disponible. Es decir, que tal vez las personas encargadas del área de sistema se dieron cuenta que, pues, tenían ahí una pequeña fuga de información. No pequeña, sino una gran fuga de información. Y, pues, decidieron dar de baja ese servicio, ¿no? O esa aplicación. Y, por último. Hay que cerrarle la llave, ¿no, Irán? Hay que dejarla correr. Exactamente. Y solamente es un, es, es, simplemente se trata de permisos, ¿no? ¿Cuántos permisos o qué permisos son los que debes de colocarle a cierta sección de la aplicación o de tu página web? Y ya con eso. Aquí lo único que les falló fue de que no insertaron los permisos correctos. Y eso le permitía a cualquier persona, que incluso a Google, pues, extraer la información, ¿no? Y cualquier persona que también estuviera buscando información relacionada a la OVM, pues, lo pudo haber obtenido el acceso a través de alguno de los registros que te aparecen en Google. Y, por último, el tercer caso que también apareció esta semana es un cibercriminal, pues, expuso públicamente más de 107 mil registros de ciudadanos mexicanos de Pachuca. Es decir, del gobierno de Hidalgo. Los registros contienen datos personales como nombre completo, teléfono, celular, domicilio, género, edad, curb, ocupación, ingreso y monto de la beca otorgada. Bueno, el ingreso yo entiendo que es una beca que se les da a ellos, pero al final de cuentas, si los tomamos como datos personales, pues, es el monto, ¿no?, que se le otorga. Aquí está, el atacante colocó una imagen de algunos registros. Entonces, en esos registros se pueden observar, pues, todos esos datos de las personas que, o de los registros, ¿no?, que están en esta base de datos. Los ciudadanos están clasificados en este archivo porque es un archivo en Excel como sin edad, personas de 18 a 25 años, de 26 a 35 años, de 36 a 45 años, de 46 a 60 años, 61 y más años, como mujeres, hombres, amas de casa, artesanos, comerciantes ambulantes, costureras, empleados, mostrador, madres y jefes de familia y meseros y garroteros y negocio propio. Obreros también, personas con discapacidad, profesionistas, trabajadoras domésticas, trabajadores de empresas, músicos, trabajadores de construcción, trabajadores de transporte público y trabajadores públicos y de gobierno. Si nosotros nos podemos hacer un análisis con esta clasificación, o sea, al final de cuentas pueden existir datos, datos redundantes, ¿no?, o repetidos. Pero si nosotros empezamos a analizar, aquí también no solamente son datos personales, sino también son datos de salud. ¿Por qué de salud? Porque aquí, por ejemplo, que nosotros podamos identificar. La parte de discapacidad, ¿no? Exactamente, que nosotros podamos identificar. Sí, perdón. Sí, adelante, Lina. No, a lo que me refiero es que, pues, es una cuestión muy vulnerable. Y también algo que quiero rescatar ahí es que el hecho de que se liguen los apoyos y además un sector del comercio informal, que a veces es difícil de poder medir, pues, esta base de datos también me daría una información de gente que normalmente no está en el scoop, en el radar de ciertas encuestas o ciertas cuestiones económicas. Y por eso todavía es mucho más peligrosa, porque, pues, sí, tienen, tiene la clasificación de esa información es sumamente, sumamente grave, como en algún momento, pues, si todo lo que tenga que ver con salud, que ya lo hemos hablado aquí, pues, cataloga a una persona y la pone todavía más en riesgo. Sí, quiero hacer aquí un paréntesis rapidísimo, Irán y Lina, para los que no habían sintonizado previamente creadores digitales, este podcast de seguridad y tecnología, les comento cómo está la onda, o sea, no se me espanten. El asunto es que semanas tras semana o cada que ocurre el evento, Irán se pone las pilas y nos trae este tipo de información en donde nos comparte las filtraciones que han habido. Es decir, estas filtraciones que ustedes están viendo o que están escuchando en este momento, pasan muy frecuentemente en México y en el mundo. Pero Irán se está focalizando en, ahora sí que, presentarnos las que ocurren en México. ¿Para qué les pasamos esta información? Como ya lo hemos dicho previamente en otros podcasts, lo que debería de pasar, lo que debería de ocurrir es que estas instancias que perdieron estos datos, o que, pues, por alguna extraña razón filtraron esos datos, o sea, les fueron de las manos, deberían de avisarte. Tú, como poseedor de ese dato, tú deberías de ser notificado. Oye, ups, lo hizo otra vez, como diría Britney Spears, y filtré tus datos. ¿Para qué? Para que tú estés consciente de que alguien puede usarlos. Y si por ahí se fue tu contraseña, pues, que cambies tus contraseñas en ese momento y que nadie la pueda usar, ahora sí que, en tu nombre, ¿no? En tu perjuicio. Exactamente. Entonces, para eso es esta sección que amablemente el señor Irán, con sudor y trabajo, nos trae y nos comparte. Entonces, ¿para qué es esto? Pues, para que ustedes, por favor, chequen en dónde están esos datos y se pongan las pilas. ¿A qué me refiero? Pues, no podemos hacer mucho. Si tu información ya se filtró y tú fuiste de los desafortunados en salir ahí, en esas listas, lo único que tienes que hacer es estar trucha de que no te vayan a intentar, pues, estafar o hacer una llamada ofreciéndote la vacuna, ¿verdad? Este, como podría pasar o alguna otra cosa así extraña. Entonces, tu información anda por ahí. Nada más ponte las pilas, ¿no? Algo que me preguntaba incluso un reportero era si esta información seguía pública. Hay que hacer esa aclaración. No es que esté pública como un script o como un PDF ahí volando. Esta información no está en un foro que esté indexado hasta donde yo entiendo. Pero si alguien más encuentra que está donde está, evidentemente esa información está en riesgo. Y, evidentemente, pues, ahora sí que el precio que ellos están poniendo todavía lo hace más atractivo y mucho más en peligro. Yo no estoy diciendo que el precio sea un factor por el cual algo pueda estar más en peligro, sino simplemente el, ¿cómo se llama? El modus operandi de este tipo de filtraciones a veces depende de, ok, yo tengo acceso a esta información, doy aviso a la empresa o a la entidad federativa que fue víctima de esto, los amenazo con que me paguen una cierta cantidad de dinero que normalmente es en bitcoins y tiende a ser una cantidad lo suficientemente grande. Pero si esta empresa no paga esa información, ellos entonces la publican. Y a veces este precio para otros hackers o para otras personas que están al tanto de esta información puede ser alto. Pero en este caso fue un precio muy bajo y, de todas maneras, pues, aún así lo hace más atractivo para quienes están en la búsqueda de estas bases de datos que, evidentemente, como lo hemos visto en México, pues, a veces las encontramos en el centro o en cualquier otro que te pueden mandar a través de un mail. El punto es la categorización de esta información. Y, pues, como dicen acá, si eres de Hidalgo, o sea, pues, ojo, puede, hay que sobre todo concientizar a la gente, pues, que si tiene algún tipo de discapacidad, que sí es grande, pues, que poner ahí un foco rojo de que no caigan ante cualquier tipo de estafa y estar muy al pendiente de eso. Sí, saludos a Fer Escobar, que nos comentó, soy de Hidalgo. También saludos a él, que, pues, sí, a estar atentos, no hay de otra. Entonces, para eso son estas, ahora sí que estas notas. Y, pues, ya lo comentaste, Alina, un poquito de qué pueden hacer o qué puede pasar si cae en manos a manos esta información. Y, por eso es que en este programa o en este podcast, pues, lo decimos, ¿no? Decimos qué pasó porque, pues, puedes vivir contento en la ignorancia, pero podría ocurrir, ¿no? ¿Qué más, señor Iram? Lo interrumpimos. No, 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 está bien. Bueno, ya nada más para hacer, revisamos el archivo. Entonces, ese archivo, pues, su fecha de creación había sido el 5 de enero, a las 4 p.m. aproximadamente, y lo modificaron el 10 de enero a las 5.52. Entonces, eso también nos puede dar un indicativo de que es un archivo con información reciente, ¿no? O que la información, pues, ha de haber sido robada hace unos pocos días. Existen algunas columnas también dentro de este archivo de llamadas monto otorgado, en el que los montos van desde los 100 hasta los 240 mil pesos. Y estos montos, pues, obviamente están casados con toda la información que les acabo de mencionar, los nombres, su correo electrónico, su teléfono. Otra columna indica que, al parecer, pues, se trata de una base de datos de alguna entidad gubernamental, ya que se hace referencia a becas otorgadas por conceptos como libros deportistas de alto rendimiento, si es una beca Miguel Hidalgo de educación, la actividad económica que esta persona esté desarrollando, o es un apoyo con bono orgánico, biofertilizante a productores de Hidalgo 19, etcétera. Y, bueno. Y, bueno, ahí también mencionabas que podía ser de CEDESOL, hablabas de la Secretaría de Educación Pública. Sí, exacto. O sea, esta base de datos no tiene todavía un dueño, no hay una información que remita a un responsable directo. Sin embargo, sí menciona ciertos apoyos que están ligados con otras entidades, ¿no? Sí, exacto. A eso voy. Pero primero, para validar si hay información que, bueno, si la información es real o no, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues, tomamos algunos registros y los revisamos contra algunas bases de datos que son accesibles públicamente y nos arrojaron la misma información. En este caso, tomamos una CURP. Una vez que tomamos la CURP, en uno de los sistemas, lo ingresamos la CURP y nos dio toda la información que concuerda con ciertos registros. Fue uno. Este es el segundo registro que nos indica que la persona es de Pachuca de Soto también. Nos dio su nombre, nos dio su primer apellido, su segundo apellido. Todo concordaba con la información que estaba en el archivo. Tomamos también los números de teléfono de otras personas y esas también hicimos una consulta a otro sistema y nos regresaba el mismo nombre de esta persona, la ubicación que nos decía Pachuca. Y ya con eso confirmamos que, pues, también los números de teléfono son los correctos, ¿no? O que es información verdadera. Tomamos otro segundo número de teléfono. También la persona es de Pachuca. Nos arrojó su nombre, el número de teléfono en la parte de abajo. Y, bueno, la mayoría de las personas becadas le pertenecen a instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la CEMOT, el DIF, el INIDE, la CEP de Hidalgo, CEDAGRO de Hidalgo, CEDESO, Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, CEPOP y la Secretaría de Desarrollo Social. Y, bueno, solamente ya para finalizar este punto, el día de ayer también una de las ventajas o una de las desventajas de muchas de las filtraciones es que muchas compañías ni siquiera se ponen en contacto, ya sea con las personas que colocan esta información o que al menos levantan las alarmas de que hay información en Internet y que esto puede tal vez afectar a ciertos usuarios, como lo platicábamos con la de la UNAM, con la de Telcel, perdón, como la base de datos de la UVM. Pero en este caso, el gobierno de Pachuca sí se puso el día de ayer en contacto con nosotros, que es uno de los institutos de transparencia. Entonces nos dijeron que nos solicitaron la información, les compartimos las ligas de donde las podrían descargar, les compartimos también el análisis que se hizo y ellos prometieron que iban a hacer una investigación para ver de dónde se había filtrado esa información y cuáles van a ser los procesos a seguir, pues al menos para proteger a las personas que están en esa lista. Pues felicitaciones a la instancia, felicitaciones porque van a tomar cartas en el asunto. ¿Cuántas veces te ha pasado a nivel gubernamental que te toman la palabra y te piden información? A nivel gubernamental, como instancia responsable de la información, nadie, pero el INAI, yo creo que se ha contactado, no el INAI de Pachuca, sino en anteriores filtraciones, el INAI, porque ellos dicen que necesitan esa información y el análisis que se haga de esa información, porque ellos pueden iniciar un acta, o bueno, pueden iniciar un trámite, no recuerdo cómo me dijeron, pero ellos pueden iniciar ciertas acciones, para que en algún momento en que cualquier usuario que vea que su información está ahí, pues puede ir directamente al INAI y presentar una queja. Una vez que ya se tenga una queja, ellos ya pueden actuar, pero al menos con la información que se les proporciona inicialmente, pues ellos pueden empezar a analizarla, para que en algún momento no llegue una persona, ellos no tengan una investigación, ellos no tengan información, ni tengan algo con que comenzar, pero pues eso fue lo que hasta ahorita dos veces, con dos filtraciones, pero ya después ya no, nadie más se ha contactado. Yo quisiera humanizar esa base de datos, es decir, estamos en un contexto en el que mucha gente ha perdido trabajo, en el que la cultura ha perdido muchos apoyos, en el que el deporte evidentemente ha sufrido un golpe tremendo en cuestiones de apoyo, y esa base de datos podría estar hablando de gente que puede ser muy vulnerable económicamente, que puede ser vulnerable por el tema de discapacidad, vuelvo a decirlo, por edad, y sectores como pues garroteros, el sector agrario, son gente realmente que, pues sí, el darles un golpe, el poder estar en contacto con ellos, significaría una circunstancia muy delicada, que no es una, pues sí, que no es un sector lo suficientemente financieramente estable, tal vez, y que sobre todo el tema de apoyos, que ha sido muy criticado dentro del gobierno de López Obrador, cachándolo de populista, pues que justamente viéndolo con ojos electorales, puede parecer muy atractivo para la gente de Hidalgo, con respecto a cómo se les va a llegar a ellos durante este año que es electoral. Eso puede ser, eso puede ser, yo sí quiero rescatar eso de que sí se pusieron en contacto, y de nueva cuenta, vuelvo a decir felicitaciones, porque sí, pocas instancias lo han hecho, qué bueno, ojalá que tomen cartas en el asunto, y de ahí saltaríamos al siguiente, a la siguiente fase, al siguiente paso, porque una cosa es que el INAI empieza a tomar cartas en el asunto, pero el siguiente paso es, ok, sí, hubo una filtración y fue por parte del gobierno, ellos tienen que cumplir una ley, que no es la que los privados tenemos que cumplir, es una ley que deben de cumplir los estados, los sujetos obligados, pero necesitamos aquí ayuda legal, para que nos expliquen qué podría ocurrir, o sea, en qué podría desenvolver esto, porque en la ley que tenemos que cumplir los privados, ahí sí hay multas, ahí hay multas para las empresas, pero en la ley que deben de cumplir las organizaciones públicas, creo que no hay nada, creo que hay un mero apercibimiento, o sea, es un manazo público. Prometo investigarlo, porque sí es un tema que hemos tenido ahí siempre presente, que no ha habido una, bueno, hasta donde no sabemos, pero prometo investigarlo para ver qué tipo de sanciones se hacen acreedores. Sí, sí, conocen a alguien que sea un abogado especialista ante ahí, igual nos lo llevamos de tarea, pero esa sería la pregunta, ok, sí, ya entró el INAI, sí, descubrió que sí hubo una, un problema de filtración, y entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería, en qué se desenvuelve, o en qué resulta esto? Esa sería la pregunta de los 64 mil, ¿no? Claro, y yo creo que también, ¿saben qué? Esto ligado hacia un pensamiento de discriminación, o sea, solamente estoy como extrapolando esta información, también la gente de esta base de datos puede ser discriminada en algún momento, por otro apoyo, por alguna cuestión económica, no sé, no quisiera tampoco irme muy lejos sin un fundamento, pero sí creo que hay ciertas cuestiones, sobre todo, vuelvo a lo mismo, con enfermedades, o con apoyos, direcciones, que no siempre están públicos, que pueden ligar a que alguien pueda perder su trabajo, o pueda ser acosado, no lo sé, en algún momento de mi vida, por ejemplo, mi mail fue filtrado en algunos foros, no me acuerdo, hace muchos años, cuando yo tenía un blog que era muy leído, porque estaba en una estación de radio muy popular, y alguien pedía mis datos, o sea, pedía que les ayudaran a descifrar mi correo electrónico, y era como una persona que estaba muy obsesionada conmigo, que yo nunca conocí, espero no haberlo conocido, pero todo el tiempo estaba pidiendo que le ayudaran, a sacar mi contraseña del mail, bueno, es como muy raro, pero bueno, ya, no vuelvo a decir eso. Ok, entonces para que usted no sufra eso, póngase trucha con sus datos personales, no, eso puede ser. Ok, Iram, ¿con qué quieres terminar la nota? Bueno, pues como nos quedan algunos minutos, nada más quería recordarles, es que el pasado 11 de enero, precisamente el lunes pasado, pues se cumplieron, creo que 6, 7 años de la muerte de Aaron Swartz, entonces Aaron Swartz fue, bueno, no la muerte, sino del suicidio de Aaron Swartz, si no conocen de él, les recomiendo un buen video, que es el hijo pródigo del internet, se llama, lo pueden encontrar en YouTube, entonces ahí se pueden dar cuenta quién fue Aaron Swartz, hay muchas tecnologías que ustedes utilizan, o que ustedes conocen, que iniciaron gracias a él, entonces él fue una persona muy inteligente, fue un referente, en la parte de la tecnología, de la seguridad, él desafortunadamente, pues el gobierno de Estados Unidos, inició una cacería de brujas con él, por haber descargado cierta información, de una universidad, porque decía que el conocimiento debería de ser público, o toda la información que genere el ser humano, debería de ser accesible públicamente, entonces él lo que hizo, fue descargar esa información y la colocó, no era información secreta, sino simplemente eran algunos libros, documentos, etcétera, pero pues el gobierno decidió actuar contra él, y la presión que tenía él, o de si lo iban a meter a la cárcel, o no lo iban a meter a la cárcel, pues lo llevó a suicidarse, fue el 11 de enero del 2013, entonces gracias a él, hay algunos, le debemos muchas cosas, como Creative Commons, no sé si alguien conozca esa organización, de Creative Commons, los RSS, él también fue uno de los iniciadores, de esta parte, las personas que consuman noticias, ya sea por algunas aplicaciones, donde simplemente te suscribes, y te llegan todos los días, las noticias, ya sea de 5, de 20, de 200 blogs, bueno pues él fue una de las personas, que inició con esta parte del RSS, y también él, también participó en la creación de, que es Reddit me parece, entonces Reddit es una de, digamos red social muy grande, tanto para Estados Unidos, México, para distintos países, entonces fue una persona, que sinceramente yo creo, que revolucionó el mundo, nos ayudó muchísimo, nunca cobró por esto, entonces al final de cuentas, él siempre lo hizo, ya sea por, por ayudar al mundo, ayudar a la humanidad, pero pues desafortunadamente, se suicidó, hace, en el 2013, pues sí, sí, fíjate, ¿no dejó parte apóstuma? No, simplemente lo dejaron, me parece que lo encontraron, en su departamento, él aparte de todo esto, también sufría depresión, por también todo, todo este tipo de situación, que él estaba viviendo, no nada más fue lo de, que el gobierno de Estados Unidos, estaba detrás de él, entonces era un niño genio, entonces tenía muchísimas cosas detrás, y hasta donde se cree, pues alguien lo asesinó, no fue un, 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 bueno, hay varias teorías conspiratorias, en el que tal vez lo asesinaron, o tal vez sí, él cometió un suicidio, pero pues al final, muchos creen que se suicidó, porque no quería llegar a la cárcel. Pues sí, y sí, como dices, Open Library, es otro de sus logros, más notables, y hay que recordar, para los que no, no saben, antes, si tú querías ver papers, universitarios, tenías que pagar, y solamente, si estabas en el campus universitario, tenías acceso a esa red internacional, de universidades, o sea, era físicamente imposible, que tú desde tu casa, pudieras hacer esas cosas, ahora ya no, pero fue por ese tipo de iniciativas, y de jugarse el pellejo, exponiendo esos papers, bajándolos de las universidades, y subiéndolos a lugares públicos, entonces, pues sí, qué buen recuerdo traes, Iram. Claro, y fíjate que me recuerda, ya, como hice Iram, en los últimos minutos, porque, tengo que quedar antes de las dos horas, porque si no, me va a decir, ay, nos fuimos a dos horas, entonces, bueno, eso me recordó a esta nota que había en la semana de Tim Berners-Lee, que fue uno de los fundadores de internet, de los creadores de internet, que está preparando otro proyecto que se llama Inrupt, como respuesta a muchos de los problemas y quejas que, que ha tenido la gente sobre la falta de control en internet, en el actual internet, así que, pues esto, él permite, este proyecto permitirá el de colaboración entre personas, para que, ayuda a ser exitosos a los grandes servicios sociales, pero ofrecerá el control a los usuarios, esto parece para mí, en esta semana, una, pues una luz dentro de toda esta situación que hemos vivido, y pues ojalá que esto no vaya a tardar mucho, y, pues bueno, dijo que está, además, trabajando en un piloto del NHS, y está abordando el programa de los registros médicos, como tú, hay que recordar que el NHS es el ministro de salud de Estados Unidos, y que es uno de los, de las entidades que necesitan más la protección de datos personales, en un momento en el que hay casi una cacería de brujas, para la gente de COVID, y, y bueno, y el tema de vacunación también está ahí metido, de alguna manera. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify, y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita, compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!